Levy eligió como regalo de cumpleaños vivir una jornada de la NL app, pero lo que no se esperaba era encontrar aquí a su amigo que le hizo jugar LOL. Gracias a él fue el que empecé a jugar LOL, él ya era, él es fan de R7 y yo me hice fan de extra. Por fin después de estarle rogando, ya se descargó LOL y jugamos uno contra uno, porque aparte yo empecé a trabajar también ahí, porque tiene una tienda. Entre que estaban los juegos, yo estaba así asomado en la ventana para poder ver los juegos con él, como a las 2 de la mañana, me marca y me dice, ¿a dónde vas? ¿A México? ¿A qué? Voy a ir a ver la final. Y me dice, no manches, yo también voy. Y fue que yo le dije, saben, yo necesito, aunque sea solamente una vez, de verdad necesito ir a ver jugar a mi equipo, la verdad es que es una gran experiencia, me encantó mucho estar aquí. Y con las coincidencias del destino, estamos al día con nuestra LLA, nos vemos en las gradas. Gracias. 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 Gracias.